A un mes de la entrada en vigencia de la ley de 40 horas que reduce de manera gradual la jornada laboral, varias empresas de la región del Maule se han sumado a su cumplimiento, haciendo uso de la gradualidad, pasando de 45 a 44 horas semanales en una primera etapa. Tenemos la convicción de que colaboradores felices que tengan el espacio para compartir con sus familiares, que el trabajo no sea un mero medio para sustentarlo, sino que sea un medio donde puedan cumplir sus sueños, realizarse y realizar ese sueño con calidad de vida es fundamental. Otras ya se adelantaron al calendario propuesto por la normativa y ya aplicaron la jornada laboral de 40 horas. El recurso humano es el propulsor que hace que las empresas se desarrollen y crezcan, por lo tanto una invitación también a muchas otras empresas de mediano y menor tamaño, porque que se puede, se puede, obviamente, cuando los trabajadores están más contentos, son más felices, ¿verdad? Hay una producción elevada, eso lo indica la experiencia comparada, ¿verdad? De distintos estudios en Europa y en otros países del mundo desarrollados, por lo tanto Chile y la región del Maule tiene que confluir a esta iniciativa que es importante para todos y todos los trabajadores. De manera simbólica, empresas en Talca y San Javier recibieron el sello 40 horas que las acredita como incorporadas a la nueva jornada laboral. En definitiva es el reconocimiento de cómo las empresas de mediano y menor tamaño se pueden acoger a este beneficio y principalmente la certificación del sello 40 horas implica varios beneficios entre ellos que ellos pueden postular, ¿verdad?, a programas y proyectos de Cercotec, de Corfo y de Cense para que tengan un puntaje adicional. En la región del Maule se han recibido dos denuncias por incumplimiento en abril y 17 en mayo. La Dirección del Trabajo ha realizado 12 fiscalizaciones con cuatro sanciones aplicadas. La Dirección del Trabajo ha realizado 12 fiscalizaciones con cuatro sanciones en abril y 17 en mayo.